Buenos días a todas, a todos, compañeros de la prensa, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a comenzar esta sección. ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Vamos con la primera. Mentiras sobre un supuesto préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para pagar programas sociales. La semana pasada diversos medios de comunicación publicaron que el gobierno mexicano estaba requiriendo dinero al Banco Interamericano de Desarrollo para financiar programas sociales, lo cual es completamente falso. La Administración Pública Federal, que encabeza el presidente López Obrador, ha financiado los programas sociales, escuche bien, utilizando recursos provenientes del combate a la corrupción, de eliminar gastos superfluos y acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos. Además de la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada durante este sexenio como nunca antes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclaró que México no ha tenido una negociación ni ha solicitado préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, ni de ningún otro organismo internacional para financiar programas sociales. No obstante, Latinos, Infobae, El Economista, MBS Noticias, 24 Horas, entre otros, difundieron la mentira a pesar de que el propio banco desmintió que se haya dado un préstamo a México. Pero pues ya sabemos que así se las gastan. Pero vamos con la siguiente, que es bastante divertida. Javier Lozano Alarcón difunde noticias falsas para pegarle al gobierno de López Obrador. Javier Lozano Alarcón, el exsecretario de Trabajo de Felipe Calderón, cuya principal labor fue despedir a 44 mil trabajadores electricistas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Lozano lo mismo coordina campañas para el PRI, el PAN, el PRIAN, bueno, es ajonjoli de todos los moles. Difundió hace unos días un video con camiones de carga incendiados con el que ironizó. Aquí en pantalla vemos su tuit. Pero el video corresponde a Colombia, lo cual fue consignado por Telesur TV y se trató de un grupo de hombres armados que incendiaron el lunes pasado siete camiones de carga que circulaban por una de las principales carreteras del Departamento Colombiano del Norte de Santander. Este personaje de la oposición es uno de los mayores propagadores de noticias falsas. Odio, racismo, clasismo y discriminación. Por cierto, nada más como brevario, esa foto de Emilio Lozoya comiendo en el restaurante Hunan fue proporcionada por Lozano a una periodista que lo difundió, dicho por ella, en un programa radiofónico. Bueno, hasta aquí está, pero vamos con la siguiente. A la que titulamos Siembra mentiras y cosecharás aplausos de la oposición. En vísperas de la marcha del 27 de noviembre empezó a circular una mentira más para pegarle al presidente de la República, que supuestamente un funcionario cercano al presidente López Obrador habría recibido millones de dólares del mayo zambada, lo cual es una vil mentira. Una de las figuras de la oposición en las redes, el señor Marieto Ponce, todo un profesional en el arte de mentir, viralizó esa nota a través de su cuenta de Twitter. Muchas horas después, ya que se había difundido por muchos lados, bajó su mensaje. Pero no fue el único que usó esa nota para atacar al presidente, el expresidente panista Vicente Fox también le entró a la campaña, como a muchas que también le entra. Pero esa mentira no es nueva. Es una nota publicada por Fox News el 17 de enero de 2019. Esa nota informativa tergiversaba las declaraciones de Cifuentes Villa, que es un testigo protegido en el caso del Chapo Guzmán, quien señaló que zambada entregó dinero directamente a Calderón y a Peña Nieto. Pero la oposición cambió esa revelación y le adjudicó a López Obrador el asunto. Que revise bien sus fuentes, señor expresidente Vicente Fox, antes de publicar. Después de las notas distorsionadas de Fox News, Cifuentes Villa, que es el testigo protegido que ya decíamos, aclaró. Yo no dije que el candidato presidencial, refiriéndose al presidente López Obrador, haya recibido dinero. Yo dije que lo recibieron los últimos dos presidentes de México, refiriéndose a Calderón y Peña. Y es que al parecer ellos solitos se hacen la maldad, están tan enojados con la marcha, que pues inventan lo que sea. Y vamos con la última. La marcha del pueblo. 1.2 millones marchamos orgullosamente junto al presidente. Antes, durante y después de la marcha, se lanzaron con todo para descalificar a los cientos de miles de participantes de todo el país y hay que decirlo también de los hermanos migrantes que se dieron cita en la Ciudad de México. Los comentarios descalificando hicieron gala de todo tipo de epítetos, acarreados, ardidos, resentidos, tontos y de todo tipo de comentarios racistas, clasistas y denigratorios. Aquí reunimos algunos mensajes destacados de la oposición, como Denise Dresser, que dijo que no podíamos distinguir entre la verdad y el sentimiento. O como dijo el presidente del PAN, Marco Cortés, que habíamos sido acarreados y amenazados. O que fue una marcha de Estado, como lo calificó Héctor Aguilar Camín. El periódico Reforma ya, o sea, de plano, más que cubrir la marcha, se dedicaron a contar camiones. Nosotros les preguntamos en qué querían que vinieran las personas del interior de la República, en patines, patineta, bicicleta. Bueno, la revista Proceso, El Universal y Aristegui Noticias difundieron mentiras del tipo de que la Guardia Nacional los habrían obligado a asistir vestidos de civil, lo cual también es falso. Y ya el colmo fue que reciclaron un video de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, repartiendo comida supuestamente en la marcha, pero se trató de un video reciclado del año pasado en donde estaban repartiendo tamalitos en el centro de productores de Guerrero. Y bueno, nos dijeron de todo. También Luis Cárdenas nos llamó borregos, feligreses, que fuimos a rendir pleitesía religiosa. Otra vez el expresidente Fox lanzó el reto, nada más oiga esto. López, te reto a mostrar un ciudadano auténtico que te apoye. Compañeros, compañeras, ayúdenos por favor a decirle al expresidente Vicente Fox qué fue lo que pasó el domingo. Y le vamos a compartir, y a todos ustedes también, esta foto publicada por The New York Times, para mostrar que no fue uno, sino cientos de miles de ciudadanos, 1.2 millones, marchamos junto al presidente. La oposición, bueno, lució confundida, descolocada, mintiendo a través de sus redes. Y pues sí, tenemos una lista de quienes mintieron y se burlaron y descalificaron la marcha, como Chumel Torres, Claudio X González, Jesús Silva Herzog, Héctor Aguilar Camín, Kenia López Rabadán, Emilio Álvarez y Casa, dirigentes del PAN, PRI, PRD. Todos estaban súper incómodos, molestos, por la marcha en celebración del cuarto año de gobierno de la Cuarta Transformación. Si me permiten, aquí les vamos a mostrar algunas de las expresiones de la marcha. Bueno, primero les compartimos este tuit de Poncho Gutiérrez. Dice, primero retaron a AMLO a convocar a su propia marcha, pero cuando la convocó, le dijeron acomplejado. Luego dijeron que nadie iría a apoyarlo, pero cuando vieron que sí fueron, entonces, muchos le dijeron acarreados. En las urnas siempre pierden, en sus cabezas nunca. Tenemos algunas pancartas que compartieron en las redes sociales. Aquí está una que compartió Antonia Tolini. Dice, la multitud no odia, odian a las minorías porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas que nos parecieron, la verdad es que bastante épicas. Todos estábamos muy contentos en la marcha. Aquí un señor dice, yo no soy, yo soy un acarreado. Sí, acarreado por mi deseo de un México libre de racismo, de clasismo, de amparos mañosos, que atrasan nuestro desarrollo. Aquí tenemos a los que se pusieron muy creativos con el superpresidente. También vimos a muchos que llevaban consignas en sus playeras. Patas rajadas de Tlamaco, Hidalgo, apoyan al indio de Macuspana. 33 años siendo tu acarreado orgullosamente. Vengo acarreada desde Denver. Lo que decíamos, vinieron nuestros hermanos migrantes a la marcha del 27. Es un honor estar con Obrador. Y bueno, no vine por mis tortas, vine por mis... No lo vamos a decir, vamos con la siguiente. Aquí una joven, soy estudiante universitaria de la UNAM. Con pensamiento crítico, decidí apoyar a mi presidente. Esta está muy bonita. Soy acarrea de Polanco y soy totalmente pro AMLO. Esta foto que es la playera se hizo viral en las redes sociales. Soy acarreado. Mis gastos se cubren con los recursos que le quitaron a Vicente Fox por concepto de su pensión millonaria. Soy acarreado. Mi torta, tu liderazgo. Mi chesco, tus resultados. Y bueno, aquí vimos varios. Vimos también en el Zócalo muchas pancartas. Me acarrea mi conciencia, mi dignidad, mi memoria histórica, mi corazón. Y una que nos pareció, la verdad, es que bastante bonita, es que muchas personas, muchas personas se dieron cita desde muy temprano en muchos puntos de la ciudad. Y tenemos aquí, que dice, a mis 94 años marchando por un cambio verdadero. Y ya no veo, dice, y hasta mis últimos días, desde San Luis Potosí. Y bueno, hubieron muchas, hubieron muchas, pero estas nos parecieron las más destacadas. Y bueno, ya para terminar, vamos a decir. Fue un día histórico. Aunque les duele el término, fue una fiesta, una celebración de ciudadanos conscientes, todos unidos por una causa, festejar los avances de la Cuarta Transformación, por echar abajo el régimen de privilegios, por ganarle la batalla al racismo y al clasismo, por avanzar contra la desigualdad social. Este 27 de noviembre se llenó reforma y el zócalo de alegría, de consignas, de algarabía, con batucadas, marimba, mariachi, banda, todas y todos juntos en apoyo de la transformación pacífica de este país. Y por último, les compartimos un pequeño video para mostrar lo que fue la marcha para los que no pudieron asistir, pero también para los que hablan sin saber. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!